Música Pues lo conocemos desde pequeño, porque lo teníamos mis padres en casa y nosotros pues nada más que no hemos ido a nuestra vivienda pues lo hemos puesto en casa para disfrutar del servicio, para lo mismo. Pues mira, tenemos las dos líneas de móvil, tenemos el internet y tenemos la televisión. Llamamos y lo contratamos pues que ya conocíamos el servicio y lo queríamos para casa y el técnico la verdad que fue maravilloso, el muchacho en 15 minutos 20 me lo dejó todo instalado y esto como si no fuese pasa una, ha disfrutado de la tele. Pues mira, la verdad que el servicio de internet, a mí me gustan mucho los videojuegos y demás y estamos todos los días con las pequeñas, con YouTube y todas esas cosas y la verdad que el internet no me puedo quejar, va súper rápido. Yo a esta altura la verdad que estoy contento con ello. Y la televisión pues me suele gustar más los canales de películas de acción y los dibujitos sobre todo para las pequeñas. Pues me gusta como calidad-precio, porque luego el tema de que se vaya la imagen no se suele ir, la televisión se ve maravillosa, luego llamas y te atienden rápido al momento, te suelen dejar poco tiempo de espera, que otras compañías te pegan los 10 minutos de espera. Aquí tú llamas, te ponen un servicio y en un minutito, cosas así, te suelen atender. El servicio tienen siempre por aquí, de toda la vida, por el sector que te puedes desplazar en cualquier momento. Me ha venido bien porque ya llamaron a mi señora para ofrecerle el servicio de las tarjetas y entonces ya hemos sacado dos, una más de teléfono móvil para mí y otra de teléfono móvil para mi hija más grandecita, que ya para tenerla más localizada y demás. Los servicios de aquí, de PTV, se los recomiendo a todo el mundo. Ya le digo, lo tenemos todo en casa. Tengo yo mis padres, mis hermanos, mis familiares y ya le digo, todos los amigos. Yo se los recomiendo a todas las personas porque, por ejemplo, yo he estado trabajando y sigo trabajando en ello, instalando televisores en casa y cuando coges una señal buena, pues se nota. A la hora de la búsqueda de los canales, el tiempo de espera, ya vienen ordenados, siempre te salen ordenados, vas a otra casa que tenga PTV y tienes el canal localizado por si quieres ver tu serie en casa de tu hermano, por ejemplo. No puedo tener ninguna queja, la verdad. Al muchacho que, por ejemplo, el técnico que pasa por allí, yo creo que me conoce desde pequeño. Por eso le digo que es un trato cercano, un trato de confianza.